Señoras y señores, hoy en Los News nos visita la gran Tamara Acosta. ¿Por qué me saludas como con miedo? Porque yo tengo como una, ¿cómo se llama? Una inhibición, un respeto. La gente como de teatro, yo siento que me miran a mí como... Esa bestia, esa bestia. Como que en la época en que usé sentía que el mundo del teatro nos miraba como... ¡Ah, qué cabros más frívolos y malos! Dígame la verdad, Tamara. Puede ser un poquito, sí. A ver, vamos a tener un momento de sinceridad. Me ha encontrado, antes de entrar aquí, me ha encontrado todo el día un estúpido. No, no, no. Pero en general... En general, exacto. Sí. Yo te agradezco la sinceridad. No, pero cuando yo dije, viene Tamara Acosta, uno se chupa. Porque uno tiene... Yo tengo mucho respeto en las artes, ¿sabes? Que mi hermano es actor de teatro. Sí, pues. Y contrario a algunos animadores frívolos de la televisión, a mí el teatro me da un respeto tremendo. Entonces, yo me chupo, yo veo un actor de teatro y paso calladito para que no me reconozcan. ¿Pero porque los admira o porque te caen mal? No, porque tengo paranoia. Ah, ya. Así que, pero aquí voy a tratar de... Oye, pero es que aquí el equipo de prensa preparando tu presentación, por ahí me topé con un Wikipedia que dice la segunda mejor actriz. Pero yo hablando con la gente para... Es una cosa tan... ¿Tú no has leído tu Wikipedia nunca? ¿Quién es la primera? Dicen que es la Claudia de Girolamo. Ah, ya, sí. Claudia de Girolamo. Ah, sí. ¿Tienes rivalidad con ella? No. No, no, no. Todo lo contrario. Oye, pero nosotros... ¿Hay tensión con Claudia de Girolamo? Mucho. Mucho. Ah, ya. Mucho. No, pero dicen... Te ponen de número uno. Y cuando uno revisa tus películas y todo, yo dije, no. Aquí viene la número uno. Sí. Me boté animador cabrón y dije, no, la número uno. Porque tu trayectoria es muy potente. La gente a veces, no, uno te ve en la teleserie y todo, pero... ¿Te sientes la número uno? No. No. No iba a contestar otra cosa. Bueno, sí. Bueno, ya, sí. Ahora te caigo mejor con este episodio. Me encanta. Te adoro. Cuando te dijeron, vamos a una entrevista con Nicolás Larraín, las palabras reales fueron... Chucha, bueno, ya, bueno, ya. Ya, porque, perdón, es tan buena actriz que no se le nota. Yo me siento bien. Oye, Tamara, vuelves ahora a una teleserie, Generación 98, estás al aire con Pancho Reyes después de 19 años. Oh, imagínate. ¿Eso era por los Pincheiras? Los Pincheiras, sí. Perdón, que yo no vi los Pincheiras, pero ¿qué eran? En los Pincheiras tú eras una... Yo era una... ¿Teleserie de campo? Era una teleserie de época de campo. No me acuerdo qué época era, pero era otra época, antigua. Entonces, yo tenía un marido y era como una señora de un fondo y Pancho Reyes era como un semi-cuatrero. Pero era el jovencito en la película o hace 19 años. Claro, el jovencito. ¿Qué te parece este viejo ahora que está en el... No, no, no. Se enamoraba... Mira, yo me casaba con Álvaro Morales. Álvaro Morales, Álvaro Morales. Claro. Y después me enamoraba de Pancho Reyes. Ya. A ver, ¿hay una foto de Pancho Reyes en esa teleserie de Los Pincheiras o no? Ahí está. ¡No! ¡Un mozalbete! Liendo. 19 años después te topas con esto porque tú estás igual. No quiero piropear, pero Tamara está igual. Tamara igual. Voy a venir siempre. Pero Pancho Reyes está en un asilo ahora y tú eres la psicóloga del asilo. Sí, así es. Y espérate, hablando un poco más. ¿Qué onda esto de volver a las teleserias? ¿Usted llamó la Kena Rencore? ¿Quién manda a esa teleserie? La Kena, sí. Ya. Sí. ¿Y qué tal te dice? Sí, ¿no? Estoy feliz. Hay un titular, pero ¿y qué te gustan las teleseries? Sí, a mí me gustan las teleseries, sí. ¿Y esta teleserie cómo le ha ido? Parece que es bien, ¿no? Le ha ido muy, muy bien. Y tiene muchos actores maravillosos. Tiene un grupo de actores que son los protagonistas y que todos son espectaculares. Quiero sincerar que estoy viendo la teleserie de Tamara. ¡Bien! Le he dado un poco de mochorno, porque, pero claro, pero espérate, mi mujer es fanática, la está viendo. Yo estoy ahí trabajando, pero están muy buenos los cahuines de Nicolás Hoyarzún. Sí. Con una niña y todo. Y a ti, pero a ti, yo no he visto la escena tuya, pero Pancho Reyes ya se enamoró de ti al aire? No. ¿No todavía? No todavía. ¿A tú le vas a ir cólera? Sí. Somos amigos y conversamos y una cosa y a la otra, pero todavía no estamos como enamorados. ¿Y nos puedes spoilear qué va a pasar? No. No, no puede. Eso te obliga el canal, dice usted. Si va a un programa, tiene que estar Calleuca el loro. Confidencialidad. Tamara, vino Anita Rips y dijo algo. ¿Vamos a mostrar titular o el video? A ver qué fue hacer. Un video, mírenlo. Y es que, aunque no lo pensé en el chavo a perder las teleseries, quizás. Yo creo que sí. Parado con alguna. Yo creo que sí. Creo que hay algunas que tienen aciertos. Pero en general, si tú miras, es prácticamente la misma historia con los otros personajes. Pero dijo prácticamente sí. No, criticó un poco la misma historia con los mismos personajes. Tú tienes una, mira, fuera de la, no te quiero involucrar en la que estás ahora, pero las teleseries, ¿qué opinas de la evolución que han tenido de hace? Pero siempre es lo mismo. ¿Siempre es lo mismo? Sí. ¡Qué bien! Anita, siempre es lo mismo. Pero si de eso se trata. Yo escuché que hasta Games of Thrones era una teleserie con más producción nomás. Sí, es el género. Claro. Entonces, claro, los jovencitos se enamoran, hay un antagonista que quiere quitarle a la niña. ¿Qué más quieren? Igual, Anita, me acordé que dijo, habló esto de los mayores, que ya es difícil que le den papeles a los mayores. Un poquito le dije, Héctor Noguera, claro, pero es hombre. Las mujeres, es duro, tú tienes la misma mirada, ¿no? Sí, es verdad. Después de los 50 ya empiezan como a descender la popularidad, o sea, la incidencia del personaje. Y tú siendo la más querida, la más prolífica y la más exitosa intérprete, ¿has sentido en el paso de los años que te hubiera gustado actuar y que no te llaman una cosa a otra? ¿A ti te llaman como loca? No, no me llaman como loca. Después de la pandemia estuve mucho tiempo sin trabajo y ahora como que aparecieron todos los trabajos de repente. Perdón, además de la teleserie, otra... Sí, además de la teleserie, estoy en una obra de teatro que se llama SOS Mamis y estamos haciendo una gira por todo el país que es precioso porque vamos... ¿Y SOS Mamis es una película? Viene de la película, hay un libro también, pero viene como de los personajes de la película, pero es una obra que escribió y dirigió un dramaturgo de mi compañía de teatro. Ah, ya, bueno. Perdón, ¿y tú en SOS Mami había una que era como religiosa? Esa soy yo. ¿Tú eras la que...? Sí. Ay, qué bueno. Entonces ahora es teatro y estamos viajando por todo Chile y es súper bonito porque llegamos a Calama, por ejemplo, donde no había ningún teatro donde presentarla. Así que la hicimos en un centro de eventos. Entonces es maravilloso llegar a la gente y la gente lo pasó la raja. Pero mira qué bueno. Y entonces, pero ¿fue primero la película o la película está basada en el texto del señor que escribió la obra o no? Eh, no, no, es otra situación, son los mismos personajes, pero están en otra situación. Mira qué buena, ese va a ser. Entonces tenemos obra de teatro, tenemos teleseries y había escuchado que volvía a los 90, ¿qué fue? Los 80, ahora como a los 90, ¿fue un rumor? ¿Qué pasó? No sé. No, 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 ese no sé, es que no nos puede ganar. Daniel Muñoz cobró muy caro. No, yo creo que fue un ímpetu del canal, pero una cosa así como vamos y la hacemos, pero yo creo que no tienen el presupuesto para hacerlo. Claro, pero como idea creativa, ¿tú crees que andaría ahora a ser los 90? ¿Qué pasó con la...? No sé. ¿Tienes dudas? ¿Tú eres, qué tipo de, porque una cosa es lo que tú interpretas, pero qué tipo de películas, de series te gustan? ¿Tú eres una fan de los 80? ¿La veías así intensamente? Sí, la veía, sí. Muy buena. Yo nunca veo las cosas que hago, pero esta la veía. Ah, la veía. Sí. Sí, por ahí lo leí, que lo veías con tu hijo, tu hija. No, con mi pareja, todavía no tenía hija. Es culpa aquí del editor de prensa que no me comunica. Pero yo creo que continuar es como esforzar la idea, a menos de que los guiones sean maravillosos, claro. Los guiones eran de los 80, de Rodrigo Cueva. De Rodrigo Cueva, sí. Boris Kersia dirigió... Boris también tenía incidencia en los guiones. Pero así, haciendo ficción, ¿en qué estaría la protagonista hoy día, Ana? ¿Hubiera estado en el estallido quemando o hubiera mantenido...? No, se hubiera mantenido como... Al mar. Es como con miedo. Hubiera ido a la marcha de la FP y toda piolita. Piolita. No, yo creo que ni marcha, ella estaría en la casa aterrada de que le quemaran la casa. Claro. ¿Y Juan Herrera se habrá deconstruido? ¿Tú crees que se hubiera puesto open mind? Yo creo, pero poco. Poco, poco. Poco. Ya. Pero está bueno, yo creo que hay que escribir este guión. Atención, Netflix. ¿Estamos obligados a hacerlo con Canal 13 o podemos hacerlo aquí con...? Yo creo que hay que comprar los derechos. Canal 13 los tiene. Sí. Así que... Ya, pues pónganse. Oye, Tamara, como usted tiene tanto personaje y aquí siempre hacemos dinámicas, queremos ver si recuerda algunos parlamentos que yo voy a leerles, no me mire los prontes ni nada para que no tenga ayuda. Y usted me dice, para que vea usted que en No News sabemos más que Tamara Costa de Tamara Costa. Mico es imitado. Sí. Yo te voy a imitar con este personaje. ¿Me pueden poner el texto un poco más arriba, por favor? ¿Cuál de tus personajes dijo esto? Bueno, a ver, ahí está. Voy a poner voz de Tamara. El mundo avanza abismantemente y la música con él. La tecnocultura llega a todas partes y nadie la puede parar. ¿Qué raro? ¿Ah, quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? DJ Katia. ¡DJ Katia! ¡Correcto! Oye, mira el look. ¿Eso qué tele serie era? Era La Fiera. ¿Esa eres tú? Sí, eso soy yo. Pero no te puedo creer, pero mira, ¿y cuánto tenías? ¿Tenías cuánto? ¿Y era así como para en Lilacha? Porque todas las fotos estás como así. ¿Era una DJ? Sí, era así como, claro. Estaba como en otro. Oye, pero espéte, ¿cuántos años de atrás de esos cuatecaños? La Fiera, 98. ¿Pero te acuerdas de todos los parlamentos o te acuerdas? No, me acuerdo de ese porque ha salido además en Instagram que ponen claro, ponen como... Oye, entonces el equipo no trabajó tanto, se le encargó por revisar tanto. Agarraron los primeros TikTok, por Dios. Ya, voy con otro personaje. O voz de Tamara Costa. Cuando yo era niña, en mi casa, tuvimos bien mal de plata. Bueno, la cosa es que mi mamá se vino a Santiago y compró de todo lo que no había en el campo y la gente llegó a comprar. ¿Quién? No. No, no sé. ¡No! ¡Si me salió igual! ¡Si me salió igual! ¿Cómo no me va a reconocer? Oye, ¿no había en coma ahí en ese... ¿Mi capacidad actor? No, no. No. Sí, eso lo dijo... ¡Ana Herrera, por supuesto! ¿No te acordaba? No, no me acordaba. Me estaba ayudando a hacer más dinámica. Estás con los invitados a Francisco que le dicen, equivóquese en alguna. Ahí me dijeron. Ahí te dijeron. Oye, la Ana Herrera... Ya, ¿no te acuerdas todo lo que pasaba a Ana Herrera? ¿Cuántos fueron los 80? ¿Cuántos capítulos? Siete temporadas. ¿Siete temporadas de cuántos capítulos? ¿De ocho? Ocho. De ocho. Siete por ciento, cincuenta y seis capítulos. Yo no me acuerdo nada. A mí me hacen esto. Yo no me acuerdo qué dije la semana pasada. ¿Tenemos el último otro texto? Veamos. Me da pena porque somos gente y la gente no hace el amor delante de los niños. Porque estamos mal. Estamos atrapados. Porque no quiero tener otro hijo que no va a tener un lugar para dormir siquiera. Yo sé, se llamaba Mía, del Chacotero Sentimental. ¡Oh, qué buena, ahí está! Pero fíjate que, oye, uno recuerda al Chacotero Sentimental como una comedia, pero qué frase más fuerte esa. ¿El guión era del Rumpi también? No, ese, no. No, Mateo Iribarren. ¿Sí? Sí, Mateo Iribarren. ¿Era como dramática esa...? Sí, tenía momentos súper... ¿Qué recuerdas del ex del Chacotero? Paró el país, ¿no? Sí. ¿Y ahí no podías salir a la calle? ¿Te hablaban gente? No, nunca tanto. No, no. ¿Pero qué? Pero era... Sí, era... Y era buena esa película, era súper buena. Buena. Eso lo sé. Eso es muy entretenece. Se sintió mucha gente identificada y todo. O sea, a mí me da un poco pena. Siempre me acuerdo que le robaron la plata al contador. Al Rumpi. Cajas. Cajas. Y Mánsi, Mánsi, Cajas. ¿Pero a ti te alcanzaron a pagar? Sí, sí, me pagaron todo. No, qué pena que estamos tocando temas delicados. Sí. Oye, bueno, ¿es verdad que conociste a Jorge González, que era fanática? ¿Me cuentas de esa historia? Sí, fanática. ¿Ah, sí? ¿Enamorada? ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero cómo fue la historia? ¿Un día pusiste el cassette o...? Eh... ¿Cómo un día puse el cassette? No, no, no. ¿Cómo conociste a los prisioneros de chicas? Ah, ¿de chicas? Claro. No sé, en el colegio una compañera llegó como cantando. ¿Pero al tiro era fanática o con los años dijiste...? No, al tiro. Ah, ya. Al tiro los escuché y dije ya... Esto es lo mismo. No, no, no. Te representaba totalmente. Sí, no, eran la raja, ¿no? Maravilloso. Ya, entonces... ¿Te tocó conocerlo en la tele o algo? ¿Cómo se produjo Olifiste? ¿Cómo fue? No, porque empezamos a hablar por... No sé, no sé. Reyes sociales. Pero entonces, desde que escuchaste a los prisioneros de que empezaste a hablar, pasaron como 20. No, 20 y 30, no sé. Y nunca había estado... O sea, loca por Jorge González. Te transformas en la actriz más importante del país y nunca los prisioneros los quiero saludar. Una vez me lo presentó una amiga que estaba pololeando con él. Ya. Entonces, yo me quedé muda, no pude... ¿Y tu amiga sabía tu fanatismo? No, no tanto. Ah, ya. Y me lo presentó y yo... No pude hablar. Y ella... Y no podía mirarlo, estaba así como... Pero fue amable contigo, te dijo, eres ciudadana de segunda clase. No, no, no. No pescó. No pescó. No, no pescó, no me pescó, pero nada. No existí, no me vio. Pero después, hace, no sé, tres, cuatro años, empezamos a escribirnos por... Instagram. Instagram, no sé, de esas cosas. Y le dijiste, Jorge, quiero que sepas que para mí... Sí, le dije también. Eres mi amor platónico número uno, me sé todas tus canciones. No, no, no. Hay mucho. Pero uno cuando me gustó un cantante... Y me invitó a verlo a su casa. Y yo fui... Así. ¿Y fuiste sola o...? No, fui sola. Y yo así. Te dijo, Tamara, ven a mi casa que estoy componiendo una canción. ¿Qué tal mi imitación de Jorge González? ¿Qué tal mi imitación de Jorge González? Perfecto. Y fui a su casa. Ah, qué puedo creer. Y le llevé un regalo, pero ya estaba con el accidente. Ya. Entonces, conversamos de música. Él me habló de sus discos. Ahí está, mira si lo quiero tanto. Y de sus discos estaba con su hermano. Y hablamos de distintas cosas y eso. Mira qué bueno. ¿Y cuál es la canción? Me fui llorando porque... Porque verlo así igual era impactante. Sí, qué duro. De haberlo visto así, como cuando tiró la mesa. Muy rebelde, claro. Sí. ¿Y cuál es la canción que más te gusta de Los Prisioneros? ¿Tienes como tu ranking de los discos? ¿Qué es lo que más te gustaba? Me gusta... La que más me gusta es Fe. Pero esa es de él solo, no es de Los Prisioneros. Ya, como la lenta romántica que canta y todo. Esa. Ah, ¿y puedo decir yo cuál me gusta? ¡No! ¡Eres ciudadana de segunda clase! Pero me gusta la alegoría que hace ahí. Muy bien. Oye, y perdón. Antes de... Esa Tamara Rebelde, ¿tú eras socialista como a los 14 años? ¿Cómo? Esa historia. Sí. Ya. Era socialista. Como a los 14. ¿Y te saliste ya no? Sí, me salí. No, me salí antes del sí y el no. ¿Por salirte de la política? Estaba desencantada. Me desencanté. ¿Ya sabías lo que venía? No, lo que pasa es que en ese momento había muchas fracciones del Partido Socialista. Y yo era de una fracción. ¿Cuál? Almeida. Ya. Entonces, en ese momento, se unieron todas las fracciones. Y se unieron varios partidos y crearon el PPD. Ya. Y ahí yo dije, no, esta hueá, ya no. Uy, se bajó justo, divino. Muy bien. Señoras y señores, ha estado con nosotros Tamara Acosta. ¡Bien! La mejor actriz de Chile. Extraordinario. Te agradezco la amabilidad. Generación 98, que la vean en la tercera. SBS Mamis. Y cine, alguna próxima. Estoy en una serie que hizo Juan Vicente Sabatini, el hijo de Vicente Sabatini, que es maravilloso como director, que se llama La Jauría y es la segunda temporada. Uy, La Jauría, mira que está. Yo te vi, perdón, voy a buscar el regalo, ¿me echas cuánto esto? ¡Ay, con regalo y todo! Te vi en la, te vi en la, en los 42 días en la oscuridad. ¡Ah, sí! Lo encontré lo mejor que he visto. Esto es Tepa Silur de Inglaterra, de, no, de Sri Lanka, pero es que han ganado premios en Inglaterra. ¿Eres buena para el té? Sí. Ya. Oye. Me encantan los regalos. ¡Qué honor haber estado con Tamara Acosta! ¿Y nosotros seguimos con más informaciones? Sí. Ya. Vamos. Quedó emocionado con Tamara Acosta en los news. Vamos y continuamos con más informaciones.